Tras casi 10 años de búsqueda, alias El Padrino, fue capturado por el gaula de la policía en el barrio Lagos del Cacique de Florida Blanca en la carrera 56 con calle 74. Según la policía, este sujeto de 45 años fue el autor del secuestro de un estudiante de 12 años en Zipaquera, Cundinamarca, hechos ocurridos en el año 2003. Este sujeto es conocido con el alias del Padrino y venía siendo buscado de tiempo atrás por la ocurrencia de un secuestro, de una extorsión en Cundinamarca, exactamente en Zipaquirá. En el momento del rapto, el delincuente pedía a los familiares de la víctima la suma de mil millones de pesos por su rescate. Tenía este proceso pendiente y la Policía Nacional lo ubica y lo hemos dejado en las últimas horas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras ser capturado, fue dejado a disposición de la autoridad solicitante que ordenó el traslado a un centro penitenciario de Bucaramanga.